¿Te lo esperabas? No, no me lo esperaba, pues muy contento, se me dijo las cosas, me fue, aproveché la oportunidad que tenía y pues ahí me lo sacaba. Oye, cabrón, ¿cómo fue de haber tenido que jugar en lugar de una leyenda, un inmortal de este equipo? No sabes, ya ver, Gómez, toda una leyenda aquí, el señor de aquí, pues sabes que no es fácil, pero pues ahí me dio la oportunidad y la aproveché. Oye, en los entrenamientos de pretemporada, tú venías a buscarte un lugar, te lo ganaste meses después, el jugador más valioso de la serie final. ¿A quién le dedicas esta hazaña? Mi familia, mi mamá, mi papá, trabajamos trabajando duro y después se me dieron las cosas.